Aplausos 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 En la cabeza se presenta y a esta prenda de tu cuenta se le cuenta igual es haciendo los niños que ya le compra a mi No te sorprenda, mi nombre de mi doctor En el centro te prepara, por cada la carga que se muestra Por algo que se ponga pa' mí, que la luz de tu vida Yo solo necesito el fin, no te ponen así, lo largo y si Te quiero a mi conciencia, lo fuerte, me averiguo a ti No te ponga pa' mí, que la luz de tu vida Yo solo necesito el fin, no te ponen así, lo largo y si Yo tengo el arte, tú sabes que guana y esta vaina es un duelo que reparte No te pongas el bobo que voy a darte, a mi se me refiere y se me saca mi contra parte De tu casa no me aparte, si las callas no mareas te he preparado para ir con arte Que traje a flores y que no me enterarte, a mi salte, que aquí yo soy el super parte Soy un gualas, más rápido que una bala, misterioso como el sol y bien mirado No me aparto las balas, pero que me roban, lo parto con el agua y le saco las cuares Que siento que la remota no me importa, que se coma la Amazonas, porque es mi Rama Soy un guiazo, cuentes, que en la calle, tu palabra no me proluna, de mi patrición y lo que vas conmigo No te pongas, no te pongas, no te pongas, que traje a flores y solo necesito el fin No se pongas y de asilo a la mellí, si te pido al pez, no cuentes nada y digo a ti El malo que se ponga pa' mi, que la gente pune, que solo me necesito el mismo. No se por qué ya se va a dar bendición, si tengo una visión yo. El tiempo pasa, rito, cuando tú te improvisas, con la gente se aburre con la vida que va a durar. Cuando te improviso, la gente lo escucha como, porque yo no soy la suelo de ellos. Yo me trajo el discurso cuando hablo a mí, se me sale loco. Y me puse, y hoy te estás quedando loco. Mira loco, los dedos son colosos. Yo soy el que la paña que cubre el 28. Yo decía que yo no llegaba, decía que el malo más lo acabo, decía que el mismo era el álbum. Y ahora se está de cuenta que yo soy el que más lo decía. Yo no llegaba, decía que el malo más lo acabo, decía que el mismo era el álbum. Yo era el álbum. Yo quiero ver, gorito sin la cara. ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!